Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callado Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustias Te lleno de besos Y caricias, angustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi alamohada A veces te miro Callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy viva Solo es para amarte Pero todo pasa Ya los sufrimientos Como las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Por eso regreso Borracho de angustias Te lleno de besos Y caricias, angustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está Mi almohada 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 Mi almohada